El Valero Texas Open estará de regreso con un fiel de estrellas del PGA Tour, que jugarán en el TPC San Antonio. Vive una gran experiencia con amigos y familiares mientras disfrutas de divertidas actividades. Después de caer el último pot el sábado, disfruta de la noche y de la música en vivo presentada por Taco Bell, KFC y Kickstart The Mountain Dew. Esta ciudad tiene mucha vida. Saben cómo lanzar un gran evento. El Jimmy Walker de San Antonio ha ganado el Valero Texas Open. Compra tus boletos hoy en valerotexasopen.com, en el HEV más cercano o en cualquier tienda participante. Sé parte de esta tradición de San Antonio. El Valero Texas Open del 21 al 24 de abril. ¡Gracias! ¡Gracias!